El presidente de la República, Pedro Castillo, junto al ministro del Interior, cambió al inspector general de la Policía en medio de la polémica generada por su pedido para destituir al coronel Harvey Corchado ante esta institución por el allanamiento al Palacio de Gobierno. A través de la Resolución Suprema número 135-2022, publicada este sábado 27 de agosto, en el Boletín de Normas Legales del Peruano, el Ejecutivo designó a Segundo Leóncio Mejía Montenegro como nuevo inspector general de la Policía Nacional del Perú. El documento que lleva las firmas de Pedro Castillo y el ministro Willy Huerta también asciende al mencionado miembro de la Policía de General de Armas a Teniente General, esto luego de manifestar que tras la designación de un nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, se nombra al jefe del Estado Mayor General y al inspector general como parte del alto mando. Todo esto ocurre dos días después de que se conociera que la defensa legal de Pedro Castillo presentara una denuncia contra el coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Corchado, ante la Inspectoría General de la Policía. Según informaciones difundidas por el diario Expreso, Mejía Montenegro también proviene de Chota y es paisano de Castillo y de su esposa Lilia Paredes. Sus padres conocen a la familia y la han contactado hace poco más de un año. El oficial aparece en un informe del Congreso sobre irregularidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por 350 millones de soles. Él era jefe de seguridad al tiempo que ocupaba un puesto en la institución estatal, lo que motivó que se hiciera un informe permitiéndole cumplir ambos trabajos. Según un informe periodístico del portal lamula.pe, del periodista de investigación Daniel Llovera, revela duros cuestionamientos del flamante inspector general de la Policía. Una resolución del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior ha recogido una denuncia contra este alto oficial precisamente por trabajar para una institución privada como la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con contrato por tiempo indeterminado, pese a que aún viste el uniforme policial y ha ordenado abrir contra él una investigación disciplinaria por presuntas infracciones contra la disciplina, contra el servicio policial y contra la ética, revela Daniel Llovera. Algo impensable hace 10 años en la universidad. Además, en todo este tiempo laboró para el rector Cervantes, con conocimiento y autorización de altos jefes de la Policía Nacional del Perú. Pero hay algo igual de fundamental que el Tribunal Disciplinario debería dilucidar. Las denuncias indican a Mejía Montenegro como el hombre que presuntamente ordenaba y dirigía ciertas acciones de inteligencia, identificación y seguimiento contra profesores y estudiantes de la universidad, críticos del rector Cervantes. La investigación que empieza ahora abre esa insoslayable posibilidad, señala Llovera.